¡Hey! ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Hoy estamos de regreso una vez más por Plantas Contra Zombies 2 versión china Y bueno chicos, el día de hoy por fin vamos a terminar las cuevas congeladas, nos quedan 4 días, bueno 3 días Y el Zombos, así que bueno, vamos a intentar reventar al Zombos, a este mamut que... este mamut robótico que está acá en las cuevas congeladas Y así ya poder pasar a la ciudad o a la Sky City, ciudad en el cielo o Sky City Sale, entonces vámonos directamente al día 22, a ver, espera, 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 creo que tenía una planta por subir, si mal no recuerdo Sí, mira, puedo subir a la... a la lechuga iceberg, la puedo subir de nivel, entonces hay que aprovechar para subirla, a ver Vamos, ahí está, perfecto, nivel 3 y también ya puedo desbloquear a la Z desesporada, perfecto Vale, también este... esta me falta una pieza, la cual ya la voy a conseguir también el día de hoy, ya la voy a poder subir Y para la girasol, este... cantante me faltan 6 piezas Ya para subirla a nivel máximo, que es hasta el 4 me parece, porque el 5 no está agregado Pero bueno, espero conseguirlas ya y poder tenerla ya a nivel máximo Dicho esto, vámonos directamente al día 22, a ver... Ah, mira, acá está el zombie nuevo, ese que me dijeron, que era un jabalí, creo, no sé qué era A ver... es un nivel de desafío Vamos a ver Sí, mira, mira, acá está el zombie, aquí está el zombie Es un jabalí, lleva una cabeza de un jabalí A ver, ¿qué plantas me llevo? Quitamos esta, viene la comadreja, sí, viene la maldita comadreja que es bastante molesta Me llevo a lanzachiles, me llevo al lirio, me llevo a la girasol... Ah, mira, es el último batallón Ok, pues puedo llevarme al monito, aunque... No sé si me alcancen los soles Me llevo a la nuez, me llevo a la petacereza ¿Dónde está la petacereza? Está acá arriba, creo que la tenía guardada Sí, aquí está ¿Y cuál otra? Pues yo creo que al jalapeño, vamos a ponerle corazoncito Ya está Y vamos para allá Mira, vamos a colocar una columna de lanzachiles A ver, me alcanza para colocar 10 lanzachiles Entonces hacemos esto Y podemos hacer esto, mira Una excelente defensa Y vale, vamos así, vamos así Los demás soles los voy a guardar para nutrientes O sea, para el lirio poderoso Yo creo que esas plantas pueden Lanzachiles y el monito Van a poder reventar a este nuevo zombie, el jabalí Ojo que vienen las comadrejas Mira, es que si coloco las pincho hierbas Ah, mira, pero tengo nutrientes Entonces sí puedo colocar las pincho hierbas Por si es que el monito no puede reventar a las... O sea, el monito y el lanzachiles no pueden reventar a las comadrejas Que yo creo que sí Sí, porque está el báculo, mira, está el báculo girando Y eso la revienta ¿Sale? De igual forma, voy a colocar las... Las, este, pincho hierbas Por si es que se llega a colar alguno Aunque no creo, eh Tengo ya cinco nutrientes, entonces Creo que voy a estar bien Mira, ahí viene este jabalí, a ver Pues no se ve tan fuerte Bueno, está a nivel uno Pero, este... Vamos, que mis pincho hierbas se van a terminar congelando, eh Se van a terminar... Uy, mira, tengo full nutrientes Perfecto, vamos a tirarlos A ver, vamos Perfecto Vamos por allá Ok, vienen ahí las comadrejas Mira, pues algunas sí la alcanzaron a llegar Pero, bueno Ahí estaba el báculo girando Y mira, viene el zambistín Vamos a tirar unos dos nutrientes A ver Ojo con el zambidito Vamos, ahí está, perfecto El monito reventándolo con su báculo Y creo que viene ya la última oleada A ver Vamos Y nada, por fin vamos a llegar, chicos A un nuevo mundo Que es el Sky City Que fue el que me dijeron Que estaba bastante difícil Después cuando subí ese gameplay Donde decía Bueno, donde yo comentaba eso Que me habían dicho Que estaba muy complicado Pues igual me comentaron otros O algunos de ustedes Dijeron que no Que no estaba tan difícil Que lo único que necesitaba era Ah, ¿qué planta era? Me acuerdo de una planta Creo que era la espárragos Que con esa podía pasarlo Y bueno De hecho la espárrago La tengo a nivel 3 Tenemos este Pues la guisante Que está No sé si me sirve la guisante En ese mundo Pero bueno Tenemos la espárrago A nivel 3 Vámonos al día 23 Vale, a ver Creo que es otro día de desafío El juego este De las esferitas de colores Que era como el Candy Crush No me volvió a salir O no sé si vaya a salir En el día 24 Porque solo lo juego Ah, mira Pues es este Justo hablando De este videojuego Y me sale Mira Ya conseguí el disfraz De la guisante De fuego Jugando los niveles A dificultad En dificultad En dificultad De dos estrellitas Ya me dieron Las piezas Para ese disfraz Vamos a tirarle A este bicho Y nada Vamos a ver Si podemos completar esto A ver ¿Esto lo puedo hacer así? Sí, perfecto Ahí está Vamos, revéntalo Ah, no se murió Ok Eso que Ah, se congela Sí, sí Esto me lo dijeron Esto me lo dijeron Que se congelaba Vamos a hacer esto así Y esto No lo puedo hacer Pero si lo puedo hacer así Vamos, revéntalo Así me dijeron Que ese bicho congelaba Que ese bicho congelaba Este Tus plantas Entonces Bueno, no tus plantas Sino que estas Los orbes, ¿no? Vamos a disparar esto así Que no se coman a la nuez Ojo Ojo con eso A ver Vamos Esto así Ok Esto tal que así Dispara la guisante Vamos Otra más A ver Ya se murió Viene otro Vamos a A este Mover todas las que se puedan Así, perfecto Vamos a Tirar esto tal que así Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto por acá A ver Esto así Y tenemos ahí La guisante de fuego Vamos Para antes Antes de que se coman a la nuez Y no voy a perder Ahí está Se murió Vamos a reventar a este bicho A ver Otro más Perfecto Cuatro Ahí está Muerto Hacemos esto A ver Esto así Y si compro un nutriente Le puedo poner a la nuez ¿Verdad? Sí, sí Bueno, yo me imagino que sí O a las plantas Esto tal que así Mira, acá no puedo mover estos Pero estos sí Vamos, que no venía ninguno arriba Bueno, vamos a mover los verdes Y los azules ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Necesito mover Vamos a mover estos Perfecto Vamos a mover este A ver Reviéntalo Vamos Ahí está Murió este Y a ver Vamos a seguir moviéndolos Hay que hacer que dispare El coco cañón ¿Sale? Hay que hacer que dispare El coco cañón Mira, vamos a hacer que dispare aquí Ahí está Dos Perfecto No se murió What the fuck ¿Qué? Bueno, te aviento cuatro Cuatro disparos A ver si te mueres A ver si son de tu talla Disparamos la guisante Movemos al coco cañón nuevamente Perfecto Movemos la guisante de fuego La, este Trepitedora Esto así Esto Vamos Eso tal que así Esto así A ver Esto así Para que bajen Ok Movemos estos Los morados Necesito algo cañón A ver si esto es de tu talla Perfecto Esto así Esto así Y se murió Pues ya está Día 23 Completado Vamos al 24 Y pues me imagino que el 24 Ya es un nivel normal ¿No? Ya no es minijuego Porque Siempre cuando hay minijuegos Te salen dos veces ¿Vale? Te salen en dos niveles En todo el mundo Y este ya me salió El dodo también ya lo pasé dos veces Entonces vamos al 24 Y acabando esto Los voy a tener que pasar a dos estrellas Y después de ahí ya pelear Y después de ahí ya pelear contra el somos Mira este creo que es desafío A ver O me va a dejar elegir plantas No lo sé No yo creo que no No me va a dejar elegir Vale pues vamos con las plantas Que me den Mira me están dando girasoles Ah mira aquí está la nueva planta Ok Vale Esta es una nueva planta Yo creí que no era O si Se me había olvidado Que era de este mundo No lo había probado La verdad Pues la vamos a probar ahorita No pensé que estuviera acá Pero bueno Hay que probarla Mira vamos a poner esta Aquí Vale a ver A poner elegir las Soles denme solecitos Vamos a empezar a poner Guisantes de fuego Y eh Que más Que más Pues la nueva planta Está muy cara eh Está carísima A ver No tengo ni Ni siquiera nutrientes Ponemos esta por acá abajo Ponemos esto aquí Y pues bueno La principal planta Yo creo que va a ser La guisante de fuego Porque la otra Vale 350 soles No sé si valga la pena Si haga Si haga buen daño Esto así Ponemos acá una nuez Aparte será de fuego O sea Se proporcionará calor Ella misma o Bueno ahorita Voy a completar Mi columna de guisantes De fuego Y ahorita la probamos Mira este Estos bichos De aquí abajo A ver Ponemos una nuez Aunque la van a congelar eh Mira pongo otra Guisante acá Y es que No puedo completar Los soles Para plantar Esa nueva planta Para colocarla A ver Ponemos otra por acá Ok vamos a poner La nutriente A las girasoles Perfecto Mira ya la puedo plantar Vamos a ponerla aquí A ver que hace Quiero ver que hace Quiero ver que hace A ver Ponemos aquí otra nuez Mira mira Acaba de invocar una Una especie de burbuja A ver que hace Oh mira Pues si está Está buena Está buena Está buena Ponemos esto aquí A tuvelo Perfecto A ver si revienta A ese cara No es Bueno no hace tanto daño Hace muy poco daño Ese se va a meter eh Ojo con el de Rivek Se va a meter Bueno ese murió Por poco se metía eh Esto aquí Se va a poner difícil A ese nivel Yo creo que Bueno puedo usar un Puedo usar un pepino Puedo usar un pepino Si me da nutriente Mira acá arriba Lleva un nutriente Este bicho de acá arriba Ponemos esto así Vamos Pues No sé No El diseño me gusta El de la planta Pero vamos a ver Que hace con nutriente A ver Ah mira pues Invocó Cinco Cinco burbujas Perfecto Cinco burbujas A ver revientalos Esto así Vamos a poner otra Por aquí abajo Hay que seguir poniendo Nueces A ver Mira viene el bicho Este que congela Las plantas eh Y vaya que si Las congela No viene el El de los Como se llama Ah El que Esquiz Me parece que se llama Esquiz Si creo que si Esto por acá si Y ok Ya reventó Mi pobre nuez No Van a entrar Las comadrejas A ver Pues pongo Aquí otra guisante No sé si usar un pepino Puedo usar un pepino Tengo Pues joyas Mira vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tal que así Antes de que se congele Y si veo que se empiezan a meter Usamos un pepino eh Usamos un pepino táctico Que yo creo que así va a ser lo necesario Bueno ahí se murieron Perfecto Mira pues La planta con el nutriente Si revienta eh Pero por si sola No veo que haga tanto daño Pero bueno Vamos a continuar A ver Ponemos esto aquí Atúrdelo Perfecto Tengo nutriente más Lo vamos a colocar aquí Vamos A ver Perfecto Ok 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 Mira acá abajo Ya se comieron a la pobre nuez Ojo que vienen las comadrejas No sé si Seguir colocando Vamos a aturdir Atúrdelo a la A la morsa O a la foca Lo que sea Es una morsa Es una morsa No es una foca Ok ponemos otra nuez Aquí Mira este bicho se metió eh Ese bicho se metió Creo que viene la última oleada En la última oleada puedo tirarles un pepino táctico Yo creo que si eh Yo creo que si va a ser necesario Es que ya no me da nutriente Si tuviera un nutriente Este ya se está metiendo Tenemos una nuez acá Vamos a tirarle Si vamos a tirar un pepino Vamos a tirar un pepino A ver Vámonos Todos para su casa Todos para el lobby Perfecto Ah mira el zondito aguantó Vaya que si resisten eh Pues nada ya te moriste Estás muertísimo Ya está Día 24 completado Me gasté 15 joyas Pero bueno Eran Mira todavía viene este bicho En serio Vale pues No te quieres morir Vámonos Para tu casa Para tu casa crack Ya está Y este Pues nada Tuve que gastar 15 joyas Pero Lo pasé A dos estrellas Va a estar Se ve que va a estar Voy a tener que gastar Más joyas Ahorita vamos a ver Cuántas me gasto Voy a jugarlos Como les digo A dos estrellitas Para poder pelear Contra el zombos Y nada Voy a omitir esa parte Bueno cracks Pues ya volví Y pues vaya Que me hizo sufrir El día 24 Me gasté Como 150 joyas Porque si estuvo Estaba Es que con la guisante De fuego A nivel 1 Era imposible Pasarlo No les hacían nada A los zombies Y pues si me compré Ahí varios nutrientes Dos pepinillos Ya ven que el segundo Sube a 45 joyas El tercero sube a 115 Me parece 110 Pero bueno Tres pepinillos Solo compré dos Fueron 60 joyas Más los nutrientes Pues fueron No sé Como unas 120 joyas Que me gasté Pero bueno Ahora sí chicos Vámonos directamente Con el zombos Y pues a ver Cómo nos va Vale cracks Pues ya estamos aquí A ver Vamos a ver Qué tal se pone Este zombos Quiero pensar Que es como Todos los demás Que me han Que pues Que he elegido Mis plantas Para pelear Con ellos Porque si están Difíciles Están Tienen dificultad De dos estrellas Tienen bastante vida Este Este zombos En la versión internacional Es muy débil Se muere muy rápido Pero aquí No sé cómo sea Nadie me ha comentado En los gameplays Si este está difícil O está fácil O cómo es Tengo Tres What the fuck En serio No F Chicos No lo voy a pasar Ah mira Me están dando Las achilles ¿Por qué no me dejó Elegir plantas? ¿Por qué no me dejó? No es que No No lo voy a pasar No lo voy a pasar Es que O sea Con la guisante De fuego A nivel 1 Y con La tripetadora A nivel 1 Esto Se va a poner imposible Mira nada más Este El carabloque No es que Esto va a ser imposible Pero bueno No sé Tal vez lo intenté Unas dos veces Pero si no lo podemos pasar Chicos Yo lo voy a dejar Para después O sea Cuando tenga Ya sea la tripetadora O la guisante No me sé Ya se va a meter Aunque le compre yo Aparte no le he hecho Nada de daño Ok Pues Vamos a Vamos a repetirlo Dos veces Y si no lo podemos pasar Ya saben Nos brincamos A la Este Ciudad en el cielo Y como les digo Cuando suba yo De nivel A la guisante De fuego Este Tal vez Por lo menos A nivel 3 Diría yo Me regreso A matar a este bicho Porque Así A nivel 1 No le voy a hacer nada Me puedo gastar 5 mil joyas Y yo creo que No lo voy a poder matar ¿Sale? Ok Vamos de nuevo A ver A ver A ver Todo depende también Como te Si cambia El orden Que te va dando Bueno Es que creo que es lo mismo Ah mira Ahí está la guisante No pero es que no hace nada A nivel 1 No hace nada La tripetadora No hace nada A nivel 1 Tampoco Esto por acá Ok Ponemos esto aquí en el centro Mira ahí está Las achiles A ver Esto por acá Sí Esto aquí Esto por acá arriba Esto por acá abajo Y es que ¿Por qué me dan Tripetidora Si no es planta de fuego? O sea No va a ser nada La tripetadora Por lo menos Si no me van a dejar Elegir las plantas Bueno Deberían de darme De las plantas que tengo O plantas de fuego Por lo menos ¿No? Que hagan daño Mira Fíjate Vean Vean Le pongo un nutriente A la tripetadora Y no le hace nada Al carabloque En serio No le hace absolutamente nada Es que bueno F F por este nivel Lo vamos a tener que dejar Chicos Es que No lo voy a pasar No lo voy a pasar Con esas plantas No lo voy a pasar Mira bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A donde llegue yo Ahí lo voy a dejar ¿Sale? A donde llegue yo Ahí lo voy a dejar Ok Esto por acá Esto así Mira Este ya se va a meter Puedo comprar Un pepinillo Pero no me va a servir De nada Aunque compre yo Mira Mejor me ahorro Eso Este ya se metió Pues no A ver Vale Pues no chicos Lo vamos a dejar ¿Sale? Lo vamos a dejar Para después No voy a gastar Mis joyas En vano Vamos a salirnos Y nada En el siguiente gameplay Vamos este A iniciar La ciudad del cielo Este como les digo Lo vamos a apartar Trataré de subir A la guisante De fuego Pero no sé Dónde conseguir Las piezas Aquí Aquí son las peleas Aquí no me dan Aquí no me dan piezas Aquí no me dan piezas Bueno esto está bloqueado Esto también Esto también Vale Pues yo voy a poner Todos los días Hacer misiones A la guisante De fuego Aquí para subirla De nivel Y en cuanto la tenga A nivel 3 Pues vamos a regresar Vale chicos Entonces aquí Dejaré el gameplay Escriban ahí Una gran F En los comentarios Por el Pues por mi Porque no pude pasar Este jefe Con esas plantas Que me están dando A nivel 1 Pero nada Como les digo En el siguiente gameplay Vamos a iniciar Ya este mundo Lo puedo desbloquear De hecho puedo desbloquear A todos los mundos Tengo las Las estrellas Que me pide Sale Vamos al frasco de estrellas A ver que me dan A ver Ah mira Me dan esto A nivel ¿Qué? Nivel 2 Y este ¿Qué? Es un disfraz Si es un disfraz Vale pues ya está Entonces chicos Déjenme su Suculento comentario Su grandioso like Un saludo a todos Y nos vemos Hasta el próximo gameplay